¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están? Los saludos amigos, soy Camilo Ochoa y hoy les traigo un video hablándoles de Beliquín, mi lémur. Cuéntame, cuéntame, de cómo son estos animales, ¿no? Estos animalitos, aquí les voy a enseñar el video nomás para que vean, no son para tenerse enjaulados, la gente que los tiene enjaulados, que los tiene, acá se me está yendo para atrás, le quité su trajecito porque lo bañé hace ratito, tiene el pelito esponjado ya, oloroso, ajena en shoulder, pero quiero que vean el cómo son los animales de cariñosos, el cómo el animal está chiquito y ya me sigue a donde vaya, estoy dormido y va y se me acuesta a mí, se me acuesta por un lado y se me acorruca así, entonces estos animales son unos primates, si se dan cuenta, tiene en sus pies y en sus manitas, las tienen como nosotros, cinco deditos, pero tienen estas madres que son como, no sé cómo se le llaman, que les sirve como para escalar, que se queden pegados, así, vente, como pegajosas las tienen. Vente. Vente. Pero les quiero poner este video para que vean, de cómo lo dejo y cómo su olito se viene hacia mí, aquí se los pongo que vean cuánto tiempo tarda en irse o en que lo dejo yo en un lugar lo deje aquí en esta pared aquí atrás, en una repisa en lo que se baja y se va a la silla que está aquí enfrente conmigo, aquí se los dejo para que lo vean y que vean que estos animales realmente me le hicieron de pedo en el en la lagunilla el domingo, otra señora que se le pasaron las copas yo creo, y empezó a decir que los animales, que somos la escoria de la vida que la verga y ta 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 les pongo ese video aquí para que lo vean miren gracias al hombre a la peor especie que existe en el mundo que se llama hombre entonces cuentan se lo suelta en su hábitat no dura 24 horas se muere entonces dijera usted somos la historia de la creación un lémur de Madagascar es el rey julio ay, 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 qué monstruo ¿y qué se deja tumbar? ay, es una crueldad ¿por qué una crueldad? oiga porque está fuera de su hábitat no, oiga le voy a decir una cosa estos animales nacen en cautiverio en su hábitat en su hábitat ¿sabe qué es lo que está pasando? que están talando los gobiernos gracias al hombre a la peor especie que existe en el mundo que se llama hombre estamos impanidos somos los peores de la escoria entonces este animal está mejor cuidado conmigo que lo suelta si lo suelta en su hábitat no dura 24 horas se muere entonces dijera usted somos la historia de la creación exacto la ven a la señora ustedes, señoras cómo la ven y aquí les dejo el otro video de cómo cuando lo dejo aquí en la pared de atrás como les digo aquí la repisa y se viene para acá para que lo vean que vean cuánto tiempo hace y se viene conmigo el cómo te sigue el animalito cuando tú le das cariño le das amor cualquier animal cualquier persona cualquier gente así sea un humano lo que sea dale cariño dale amor y ahí va a estar fíjense lo voy a dejar aquí arriba y quiero como vean que ahorita solito se va a venir conmigo ok no da ni resente ahí le tenemos la pechadita que le compramos la veintidós mía no creo que me acabo se va a bajar y se va a ir para acá eso y se va a dejar y se va achar ¿Vale bien? ¿Vale bien? ¿Vale bien? ¿Vale bien? ¿Vale bien? y le quitamos el trajecito, porque lo bañamos hoy y le compré su pecherita a usted todavía le queda grande a él se consiguió otra más chica pero ahí están señores mi veliquín ¿dónde está? ¿veliquín? ¿verdad veliquín? que rico huele eso ¿te bañaste hoy? ¿te bañaste hoy? que rico huele eso Gracias. 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 Hace ejercicio. Hace ejercicio. Hace ejercicio. Uno. Hace ejercicio. Hace ejercicio. Hace ejercicio. Vente, vente, vente. Vamos a hacer ejercicio. Vente. Vente. la 30 si suelte ya suelte vamos andale oh porque amor que tienes que tienes que tienes vamos a enseñar a que la gente a como bajarse vente 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 la se me subió por las piernas vente 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 ahí está la mascotita como no los voy a amar estos animalitos y no son para tenerse encaulados ni nada de eso señores pues bueno señores así es como cuido a a Beliquín el mascota un lémur cola anillada este que este pienso pues lo bastante porque pues ya muchos vieron el video de lo que le pasó a Matías desgraciadamente Matías y a Tití y a este pienso que no le pasa nada jamás porque tiene poquito conmigo pero estoy bien encariñado con él y pues no sé no sé los animalitos los lémur más que nada he tenido muchísimos animales exóticos tigres leones de todo pero el lémur o sea es como un niño es como un bebé como un pequeñito y llega y se me corruca y eso entonces cuando tú le das cariño mi amor porque hay lémur que los tienen enjaulados y eso y se hacen muy agresivos hay que tratar que si es un lémur un gato un perro si tú le das cariño y amor y todo eso van a estar ahí contigo y te lo van a demostrar y todo eso pero pues si te gustó este video dale like comparte y suscríbete saludos amigo Camilo muchas gracias a todos los que invirtieron conmigo ya se les está depositando el segundo grupo de inversiones ahí está por ahí están los tickets y ahora si mucha gente me dice como el invierto donde le entro y todo eso pues si los grupos primero para la gente nunca pensé que ahorita haya tanta gente de que era su madre pero pues me quiero quedar con tres grupos y nada más saludazo de todo corazón y ese dinero ese dinero sale de las vistas que ustedes me dan saludazo a su amigo Camilo muchísimas gracias y sigue viendo todos mis videos porque si vienen sorpresas donde les voy a preguntar si vienen premios en efectivo pero les voy a hacer preguntas voy a hacer voy a agarrar ciertas gentes este que me manden su número de teléfono les voy a hablar y les voy a hacer unas preguntas donde vamos a estar grabando este de mis videos preguntas para ver si son seguidores fieles si son seguidores leales para que se lleven premios de 10 15 20 mil pesos saludazo y gracias hasta la próxima